Estudiantes de la normal de Tiripeatío sitiaron este lunes la salida a Pátzcuaro durante más de cuatro horas para exigir a las autoridades educativas de Michoacán el pago de su beca alimenticia que se les adeuda desde el mes de mayo. Los estudiantes dijeron que la Secretaría de Educación les adeuda un promedio de 57 pesos diarios a los 560 alumnos de esta normal desde hace ya casi dos meses y medio. Para tener un acercamiento con la Secretaría de Educación principalmente con adeudos económicos que se tienen hacia la normal de Tiripeatío desde el mes de mayo esto también es un aproximado de 57 pesos por alumno por día contándolo desde el mes de mayo somos 560 aproximadamente dentro de la normal de Tiripeatío. Con el bloqueo que comenzó a las 11.30 de la mañana y culminó poco después de las 16 horas, con la presencia de elementos de seguridad pública, los estudiantes exigieron que la autoridad les liquide este adeudo antes del día 15 en que termina su ciclo escolar y se van de vacaciones a sus lugares de origen. Es por eso que estamos movilizándonos en estos momentos para que llegando ya al fin completo del ciclo escolar ya no se tenga ningún adeudo. Los estudiantes dijeron que las movilizaciones continuarán el martes y miércoles hasta lograr que se les finiquite su adeudo. Con información de Sandra Saez, Informa, Cuasar TV.